El presidente y la vice en un punto sin retorno. Siguen los rumores sobre la salida de Martín Guzmán. Y el frente de todos cada vez más dividido. El gobierno y una interna sin fin. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? En vivo María Eugenia Vidal y Carlos Melconian. A dos voces con Bonelli Alfano. Hoy, 22 horas por TN.